Gracias por ver el video. ¿Qué podemos aprender viendo el programa Su Médico en Casa? Su Médico en Casa es un programa que se emite en las tardes del canal regional Teleantioquia. En él, especialistas de la medicina responden preguntas sobre un tema específico. Estuvimos hablando con Héctor Garcés para saber cómo está presente la formación en este programa. Veamos. La televisión es un medio idóneo que nos permite transmitir ideas, nos permite transmitir conceptos, valores, pero también podría transmitir antivalores. De ahí la importancia de que nuestra televisión, especialmente la televisión pública, sea un instrumento de socialización, de pacificación, de entendimiento entre los diferentes componentes que hacen parte de esto que llamamos la sociedad. El objetivo de Su Médico en Casa es brindar a los televidentes un espacio para aprender a cuidar nuestra salud. Salud integral, cuerpo físico, mental y espiritual. Todos para uno y uno para todos, como los tres mosqueteros. En la medida en que entendemos que se pueden prevenir algunas enfermedades, cuando aprendemos a identificar ciertos síntomas y llevamos hábitos de vida saludable, en ese sentido podemos hablar de salud integral y es lo que Teleantioquia TV en grande quiere hacer de lunes a jueves a las 6 de la tarde en directo, como nos gusta con nuestros televidentes en Su Médico en Casa. La información de Su Médico en Casa es muy útil para los televidentes en la medida en que ellos en sus casas o en su sitio de trabajo tienen acceso a la consulta médica gratuita y en términos generales nuestros especialistas cuentan cuáles son esos síntomas que hacen al paciente identificar un poco su posible enfermedad o el tratamiento al cual deben remitirse. Y el mismo hecho de tener cada vez especialistas en diferentes áreas, pues le permite al televidente aprender para cuál especialista está destinada una dolencia o una consulta específica. Entonces, nuestro programa realmente entrega muchísimos contenidos de utilidad para todos los públicos. Las personas que están viendo Teleantioquia de lunes a jueves a las 6 de la tarde y luego su repetición, pues encuentran elementos para aprender a cuidar su salud integral. El objetivo de formar a los televidentes, Teleantioquia TV en grande lo cumple con este espacio de salud, Su Médico en Casa, porque aprendemos nuestros televidentes, nuestros invitados, las personas que hacemos el programa aprendemos muchísimo. Hablamos de hábitos de vida saludable. En la medida en que nosotros vivamos bien, de forma tranquila, nos alimentemos adecuadamente, tengamos buenas costumbres, buena higiene postural, sepamos que el ejercicio es importante, en esa medida nosotros prevenimos ciertas dolencias y aprendemos de sus tratamientos. Estos años en los que he venido trabajando y aprendiendo en televisión me han generado ante los televidentes la imagen de una persona de confianza. Y eso me permite estudiar, preparar el tema médico con los especialistas para hacer esas preguntas que los televidentes en sus casas, o en sus sitios de trabajo, en Antioquia o en Colombia o en cualquier lugar del mundo, esas preguntas que ellos quieren hacer de una forma sencilla, tranquila, relajada y sobre todo muy útil. Yo pienso que ese es el éxito de Su Médico en Casa. Nuestros televidentes ven el programa y encuentran un lenguaje tranquilo, un lenguaje sencillo, un lenguaje alegre, porque la salud debe tratarse de una forma alegre, por eso sentimos que llega muchísimo. Nosotros, el equipo realizador, nos preparamos leyendo sobre cada temática. El compromiso es muy grande, porque la información dada por los medios de comunicación debe ser veraz, debe ser imparcial, pero también deben existir elementos de autocontrol, o sea, los medios de comunicación no pueden transmitir la información de cualquier manera, deben autorregularse sin incurrir en la censura. Entre las funciones de la televisión se encuentra informar, entretener y formar. Para comunicarte con el defensor del televidente puedes escribir al correo electrónico defensor arroba teleantioquia punto com punto ceo o a través de las redes sociales en Twitter arroba saberte ver y en Facebook saberte ver.